Amigos del canal Etec, tengan ustedes muy buenas tardes El día de hoy vamos a realizar este video tutorial Se llama Cómo hacer un proyecto de una casa paso a paso con Revit Profesional o Revit Architecture ¿Correcto? Vamos a trabajar hoy día con este programa Revit Que nos han solicitado Y vamos a hacer este proyecto, vamos a poner este proyecto Vamos a hacer este plano ¿Correcto? De una vivienda Tiene su piso, como ustedes ven Tiene sus muros, tiene sus puertas Tiene sus ventanas No le hemos puesto mobiliario, solamente faltaría eso Pero lo vamos a hacer paso a paso con ustedes Para que ustedes aprendan En realidad este proyecto, este video está hecho Para alumnos que son principiantes En el tema de Revit Arquitecto Muy bien, entonces vamos a empezar Nosotros acá tenemos el plano Y vamos a hacer paso a paso El proceso de cómo se hace este proyecto ¿Correcto? Ojo que este tiene techo, ¿sí? Por favor, este tiene techo Solamente que lo hemos ocultado Luego les voy a ir enseñando Cuáles son las herramientas Para que ustedes también puedan Puedan verlo Por ejemplo, ya nosotros Vamos a mostrarlo aquí Aquí está ¿Sí? Este es el proyecto Vamos a ponerlo real El estilo visual realista Y ustedes van a ver que el proyecto quedaría así Desde el proyecto final El cual tiene El techo y los muros Solamente faltaría el mobiliario Pero ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos a trabajar Y le vamos a empezar ¿Correcto? Vamos a guardar el cambio De lo que hemos hecho Cerramos Cerramos Vista 2D Y bueno, vamos a empezar ¿Sí? Yo tengo acá el plano Y Es el plano De una casa simple No es de dos pisos Solamente tiene una planta Y es de 8.50 por 12 Pero eso lo vamos a hacer aquí Entonces Lo primero que tenemos que hacer con Revit Cualquier versión que ustedes tengan Yo tengo la 19 Pues el 20 Puede ser 18 No importa la versión Entonces vamos a empezar Vamos a hacerle aquí Al lado izquierdo Vamos a crear un nuevo proyecto Dentro de la ventana De nuevo proyecto Vamos a elegir la opción Que me diga Plantilla de arquitectura Vamos a elegir una plantilla de arquitectura Y vamos a decirle Clic al botón aceptar Va a abrir Ya estamos aquí Yo sugiero que Esta Nosotros tenemos acá La ventana de propiedades Y la ventana de navegador de proyectos Ambas aparecen Una tras de otra acá Pero yo siempre Lo que hago es jalar Esta ventana Y ponerla Y lo anclo acá ¿Sí? Como hacemos eso Solamente lo mueva ¿Sí? Y lo vemos acá El navegador de proyectos ¿Correcto? Porque a veces Si estamos trabajando en una laptop Como la pantalla es pequeña Las dos van a aparecer En dos pestañitas Acá Son importantes Ojo con esto ¿Sí? Tanto la de propiedades Como tanto la de navegador de proyectos Son importantes Y nos van a ayudar a trabajar En la relación de proyectos Con Revit ¿Ya? Entonces yo lo he puesto al ladito Para que podamos verla Y poder trabajar De una manera más Más básica Y más interesante ¿Correcto? Muy bien Vamos a empezar Entonces lo primero que vamos a hacer Para hacer el proyecto Es saber en qué unidades Estoy trabajando Si bien elegí La plantilla de arquitectura Yo quiero saber Donde yo puedo cambiar Las unidades ¿Correcto? Nosotros vamos a irnos aquí A la pestaña Gestionar Y nosotros vamos a hacerle clic A este botón Unidades del proyecto O si no Si yo digito Un También Me salen las unidades ¿Correcto? Entonces dentro de las unidades Tengo acá Longitud Área Volumen Ángulo Pendiente División Densidad De masa Yo lo que voy a hacer Es cambiar las unidades A mi longitud Entonces le hago clic aquí Y por defecto Vienen milímetros Como el plano Está hecho en metros Lo voy a Cambiar aquí Cambio aquí Y le digo metros Entonces ahí Voy a cambiarle las unidades A todo mi plantilla Que elegí Le doy a aceptar Le doy a aceptar Y ya Tenemos que Las unidades Que vamos a trabajar Son en En metros Muy bien Lo segundo Lo segundo que vamos a hacer es Es ver aquí En el navegador De De proyectos Nosotros vamos a ver Los planos de planta ¿Si? ¿Correcto? Y los alzados Y también los planos De techo Entonces yo Vamos a decirle Que cuando estoy en el nivel 1 Ojo que este periodo Tiene dos niveles Para dos pisos ¿Correcto? El nivel 1 Va a ser mi primer piso Y el nivel 2 Bueno pues va a ser Lo que vendría a ser Mi segundo piso Entonces yo me voy a poner Aquí en alzados Vamos a hacerle clic En sur Doble clic En sur Y vamos a ver Que acá veo los dos niveles El nivel 1 Y el nivel 2 ¿Correcto? Si yo quiero ver Cuál es la altura Que va a tener ¿Si? O cuál es la altura Que va a tener Mis paredes ¿Correcto? Mis muros Le voy a hacer doble clic A nivel 1 Cuando le hago doble clic Aquí yo veo la altura ¿Cuál es la distancia Que hay de un nivel A otro nivel? Yo quiero ¿Correcto? Mis paredes Mis muros Van a ser de 2.5 2 metros y medio ¿Correcto? Ustedes le pueden poner El tamaño que desea Yo le voy a poner 2.5 ¿Correcto? 2.5 Está bien ¿Si? Porque mis puertas Van a ser de 2.10 2.5 Ya vamos a darle Más 15 de altura Del piso Vamos a ponerle 2.65 2.65 ¿Correcto? Vamos a darle enter Y ya he delimitado La distancia que va a haber De un nivel a otro nivel ¿Si? ¿Correcto? Entonces estamos bien Y lo que hay Desalzado Censura Ahí le he cambiado Muy bien Entonces vamos a ir De nuevo acá Al nivel 1 Porque acá está en sur Yo puedo ir eliminando Esto de acá Me quedo solamente Con el nivel 1 Y vamos a Hacer es Preparar ahora Yo sugiero Que le hagamos Primero El contorno ¿Verdad? Es de 8.5 Por 12 Entonces eso Lo voy a hacer Primero yo Me voy a ir Acá a la pestaña Que es Arquitectura ¿Correcto? ¿Si? En arquitectura Voy a ir Y me voy a ir A anotar ¿Si? Voy a ir a anotar Y en anotar Voy a irme Acá a la opción Que me diga Líneas de detalle Cuando hago clic En líneas de detalle Se va a abrir Una pestaña emergente Que se llama Modificar y colocar Líneas de detalle Aquí lo que voy a hacer Es comenzar a dibujar Las líneas Que va a ser mi marco Para mis muros En ese caso Yo voy a Con línea Como somos principiantes ¿Correcto? Con la herramienta línea Voy y comienzo Digo que acá es de 12 ¿Correcto? Y por 8.5 12 por 8.5 ¿Correcto? Bajo de nuevo 12 Y lo que hago es Unirlo Ya tengo mi marco Ya está Porque eso es lo que me pedía El proyecto De 12 por 8.5 ¿Correcto? Y lo que vamos a hacer ahora Es comenzar a preparar Los muros Para... Pero quiero identificar Los muros De que grosor son Y ya habíamos visto En este caso Los muros son de 0.15 Todos los muros De la casa Van a ser de 0.15 Entonces ¿Cómo hago Esto de acá? Para hacer muros En Revit Vamos a ir a arquitectura Vamos a ir a muros Y cuando estoy en muros En sus... En la ventana propiedades Vamos a leer que tengo Varios muros De los tamaños Que precise acá Vamos a elegir Cualquiera de estas Vamos a elegir cualquiera Y vamos a ir En la ventana propiedades Clic al botón Que diga editar tipo En editar tipo Ojo Yo voy a cambiar Mi muro Y le voy a decir Duplicar Voy a duplicar Una copia de este Le voy a llamar Muro 15 Es... Ya saben que es de Correcto Porque el muro Es de... Ajá De 0.15 Le voy a poner 15 Nada más O puedo unir Muro principal Lo que ustedes desean Yo le he puesto Muro 15 Y luego me voy a ir Clic acá en el mismo Muro 15 Que ya estoy acá Me voy a ir a editar Y en editar Acá está 0.20 Entonces le voy a poner Es de 0.15 Mi muro va a estar De 0.15 Le doy a aceptar Le doy a aceptar Y ya tengo aquí Mi muro que se ha creado Con 0.15 Ya personalizado Correcto Entonces lo que yo voy a hacer Aquí Es algo muy interesante Miren Cuando yo voy a Comienzar a crear Mi muro Si Yo le voy a decir Primero Donde Quiero que afecte Si yo quiero que esto Llegue hasta el segundo piso Yo elijo El nivel 2 Es importante Poner aquí Para yo poder visualizar Que cosa Que hasta el segundo nivel Va a llegar Mis muros Ojo con eso Después de haber elegido Acá el nivel 2 Que es hasta donde Va a llegar Estos muros Yo le voy a decir aquí En línea de ubicación Que mis muros Se van a crear ¿Dónde? En la cara del núcleo Pero interior Correcto Van a hacer cara Del núcleo interior Y después de haber hecho esto Ya comienzo a dibujar Mis muros Pongo en medio Ajá Correcto Y voy a comenzar aquí Ajá Ah, me está dibujando exterior A ver, vamos a ver aquí Si Yo sé el muro acá Acá está, perdón Cara de acabado Perdón Cara de acabado interior Si Cara de acabado interior Y vamos a comenzar a dibujar Ah, pero lo está dibujando Un ratito Lo está dibujando acá Un ratito Ajá Muro Y vamos a decirle aquí Que sea A ver Ah, perdón Cara de núcleo exterior Disculpen Cara de núcleo exterior Si Está bajando interior Cara de núcleo exterior Ya Clic aquí Y lo que hago es Comenzar a Hacer mis muros Ajá Y ya tengo mis muros hechos ¿Correcto? Tengo mis muros trabajados Si yo quisiera medir Me voy a modificar Y voy a elegir la herramienta Medir Si Mido de aquí Hasta acá Y debe decir 8.5 Y está muy bien ¿Correcto? Se ha guiado En base Al tamaño Recuerden bien Por favor Arquitectura Muro Expuse el nivel 2 Y luego dije aquí En línea de ubicación Cara de núcleo exterior Para que me dibuje Internamente ¿Si? Entonces Si yo quisiera ver Hasta aquí Mis paredes Si yo quisiera ver Aquí Mis paredes Yo me voy aquí A 3D O puedo hacerle clic Aquí a 3D O si no Doble clic Donde voy a decir aquí La opción Donde yo lo voy a poder ver A 3D En este caso Voy a hacerle clic aquí Y ya lo tengo aquí La vista 3D Se activó ¿Correcto? Miren ahí está Mis muros Hasta el nivel 2 Por eso es que es interesante Activar esa opción Del nivel 2 Que les dije ¿Si? Si quiero ocultar Estos detalles Lo que hago es Selecciono Los dos detalles Aquí Los niveles Clic derecho Le digo Ocultar vista Y elijo la opción Que diga categoría Para ocultar los niveles Y ya puedo ver Mis muros Entonces Voy a trabajar En el nivel 1 Y viendo su vista 3D ¿Correcto? Entonces Hasta ahí estamos Muy bien Y aquí Comienzo ya A dibujar Mi plano ¿Correcto? Mis muros Mis otros muros ¿Si? Entonces Aquí si vamos a trabajar Lo vamos a hacer Pues De esta forma De aquí A aquí Hay ¿Cuánto? De aquí A aquí Hay 4 ¿Si? Entonces Si va a copiar De aquí A aquí No va a ser 4 Vamos a ponerle 3.85 Para que llegue A acá 4 ¿Correcto? Esto vendría a ser así ¿Correcto? Me voy a muros Ojo Para seguir trabajando Con el muro 15 Me voy a Offset Clic en Offset Aquí está Y aquí lo de su desfase 3.85 Y yo comienzo a dibujar Si quiero Entonces lo que hago es Selecciono las dos Tengo que seleccionar las dos Selecciono una Me va a sacar una copia De una línea ¿Lo ven? Control Z Para deshacer Y lo que hago es seleccionar Los dos muros Los dos Esto y esto Los dos Ya está Un clic Sale la línea aquí Y ya dibujo hasta aquí Muy bien Yo lo voy a irme acá Recuerda En modificar A medir Y lo voy a medir Desde aquí ¿Correcto? Hasta aquí Tiene que haber 4 Perfecto Ahí hay 4 Ajá Muy bien Y luego comienzo a hacer la división ¿Correcto? Lo vamos a hacer manual Más rápido ¿Cuánto es la medida? 2.7 Entonces lo que yo hago Es con muro Lo hago rápido acá Ajá Es 2.7 Eso es acá Ya está Escape Y lo voy a medir Ajá De adentro Acá es 2.85 Porque es 2.7 Más 15 2.85 Entonces lo ponemos aquí Y de aquí a aquí Hay 2.85 Si hay mucho Lo que hacemos es Selecciono esto Y aquí Le voy a poner la medida 2.85 Ajá Ya está ¿Lo ven? Ya estamos haciendo esto Excelente Y La otra línea Que voy a hacer Es esta de acá ¿Cuánto es esto? Sería 1.35 Ajá Igual Muro Acá Hago el muro Hasta acá Y cuánto le vamos a decir Selecciono Utilizo la herramienta selección Y es 1.35 Clic 1.35 Ajá ¿Por qué lo he hecho hasta aquí? Porque Voy a Este Voy a borrar aquí Ya está Si yo me doy cuenta aquí Borro esta línea ¿Por qué borro esta línea? Porque Lo que yo voy a hacer es que Esta pared está normal Ajá Hasta aquí Esto va a ser bien hasta aquí Entonces con un muro Yo le digo que desde aquí Desde arriba Con mucho cuidado Ya está Va a ir hasta acá Ajá Ya está Mido Tiene que haber 4 Recuerda Desde acá hasta acá 4 Perfecto Ya está Porque Acá hay Esto va a haber Una distancia de 0.8 O sea Acá Hay una distancia de 0.8 Exacto Hasta donde comienza el baño Ajá Entonces Ya estamos aquí Entonces muro de nuevo Y de acá voy a comenzar A dibujar Para que También me trabaje De esta forma Correcto Ah ya No nos hagamos problema Pues ya Vamos a hacer aquí Y lo voy a hacer hasta aquí Ya está Exacto Y luego Lo que voy a hacer es Desde aquí Voy a comenzar A ver Desde aquí Es hasta arriba Claro Fácil Entonces no me hago problema Desde aquí Hasta aquí Exacto Pero arriba También Le voy a sacar La medida Ajá Está Modificar Mi azul Y digo De acá a acá Va a haber 4 Ajá De acá a acá Va a haber 4 Ya está Hay mucho De aquí Lo que voy a hacer es Con la Flechita de mi Teclado de distribución A la izquierda Voy y Lo muevo Entonces yo voy Y digo De acá a acá Cuánto tiene Este de acá Tiene Ajá Ya estamos Está bien Exacto Muy bien Correcto Y voy dibujando Los otros Entonces de aquí Aquí Tiene que haber 0.8 De aquí Falta un poquito Tiene que haber 0.8 Entonces de aquí Voy a jalar Un poquito más Hasta Para aquí Esta distancia De acá Es 0.8 Este es 0.8 Ajá Se va hasta allá Correcto Si está bien Ajá Ya está Esta distancia Es de 1.20 1.2 De aquí A aquí Tiene que ser 1.2 Lo mismo Que dice acá Entonces podemos Utilizar también La herramienta línea Para guiarnos Pues En anotar Línea de detalle Y yo por ejemplo Puedo sacar líneas De acá Ajá Para guiarme también Y darle una medida Exacta Ahí está Ya está Ajá Y ya está ¿Cuánto tiene esta Pared? Esta pared De acá A acá Va a tener Menos 80 Entonces No nos hagamos Problemas También Y agarro Línea de detalle Y le digo De aquí A aquí Tiene 80 Y Esta pared Este muro Lo jalo Hasta acá Lo hago llegar Y ahí está El 0.80 Luego lo vuelvo Ya estamos Ya estamos aquí Hemos hecho esto Ajá Ya Y de aquí Vamos a Ponerle La arquitectura Muro Y decirle Que de acá Ajá Y como ya Tenemos esta Línea Este de acá Lo muevo Con la Frecha A la derecha Hasta que Llegue ahí Exacto ¿Ven? Exacto Muy bien Ya estamos Igual aquí Voy a hacer ¿Cuánto de acá? Acá 2.65 Muy bien A otro muro Y acá Ocupen Ya está Selecciono Acá es 2.50 Más 15 2.65 2.65 Para la otra habitación Muy bien Ya está Y de aquí A aquí O la medida Perfecto Y como esto es Obvio Eh Perdón Aquí sí hay que tener cuidado Ya Entonces vamos a sacar de aquí Escape Y ya está Muy bien Ya estamos acá Ahora hacemos el patio Y el patio Vamos a hacer de acá Acá Son 3 Ahí la distancia de 3 Arquitectura Muro Ya está Selecciono el muro Aquí Y de aquí Y de aquí va a ir 3 Correcto Eso es lo que me dice Y lo que voy a hacer es Extender Este de acá Este de acá Lo extiendo Y lo llego hasta acá Y ya tenemos esto Correcto Ajá Y lo que voy a hacer aquí es Darle también la extensión del caso En esta pared Ya está Muro Muro Y Creo que voy hasta acá Muy bien Correcto Selecciono esta línea Voy a suprimir Y ya tengo Y ya Hemos hecho Ahí tenemos las divisiones Exacto Correcto Sí Si me pongo en 3D Lo que voy a hacer es esto Si me pongo aquí Abajo En la barra de estado Voy a ponerme en el nivel alto Y voy a ponerme en la opción Que me diga sombreado Para tener esto Ya tengo las paredes hechas Entonces lo que hemos hecho ahorita Son las paredes Con la distancia Que me ha pedido Que es de 2 metros 10 Según el nivel 2 Correcto Según el nivel 2 Entonces estamos bien Entonces lo que vamos a hacer ahora Es hacerle el piso Entonces hemos hecho los muros Ahí están los muros Y ahora lo que vamos a hacer es el piso ¿Cómo hacemos el piso? En Revit Una vez que hemos hecho los muros Lo que vamos a hacer es utilizar dentro de arquitectura Suelo Vamos a elegir el suelo arquitectónico Vamos a ver que cuando elegí esa opción Se ha puesto un poco opaco ¿Correcto? ¿Sí? Y aquí en modificar y crear contorno del suelo Vamos a elegir la herramienta línea O podemos elegir la herramienta rectángulo Porque como mi piso es pequeño Lo único que hago es seleccionar todo Ah, control Z Un ratito Hay que seleccionar bien ¿Sí? Estoy dando hasta en medio De aquí va a ir hasta acá Ahora sí Ya está Ya está todo mi piso Seleccionado Hago clic aquí Muy bien Aparece que ya está todo listo Si yo me voy aquí A 3D Voy a ver que mi piso Ya está seleccionado O Está solamente seleccionado ¿Pero qué faltaría? Darle ¿Qué cosa? El grosor que yo quiero para mi piso Recuerdan que yo a la altura Le puse A esta altura Recuerdan que me puse en sur acá Yo le puse la altura ¿De cuánto? De 2.65 Porque mi piso es de 2.5 Le di el punto 15 para el piso Entonces Esto va a quedar así Voy a cerrar esto Y lo que voy a hacer es Esto de aquí Selecciono mi piso Ya está Con cuidado Vamos a seleccionar el piso No me deja seleccionar aquí Ahora sí Ya seleccioné mi piso Y me voy a ir aquí En sus propiedades Ojo Voy a ir a editar tipo Y ya ustedes pueden ver aquí En editar tipo Que tiene El grosor del piso Que es 0.15 ¿Está bien? Ya tiene su grosor 0.15 Muy bien Pero aquí En el desfase de altura Te voy a decir 0.15 Enter ¿Correcto? ¿Y qué ha pasado? Ahora sí Que mi piso ya está aquí Ajá Ya está Metido ¿Correcto? Ahí está Está dentro de ¿Correcto? Está dentro de Para hacer lo que estoy haciendo Con la ruedita del mouse Ya saben Pan Sostenido Y con Shift Y la ruedita Hacemos el Orbit Con Shift y la ruedita Entonces ya he hecho Mi piso Entonces la pregunta sería Profesor ¿Por qué he hecho esto? Como Si yo quiero darle más grosor Ya saben Editar tipo el piso Y se van aquí A editar Y ustedes cambian El grosor del piso ¿Correcto? El ancho La altura Que va a tener el piso Y este desfase Es para que decirle Que comience Desde el origen Hacia arriba Va a ir 15 Para que se Meta más A la pared Por eso es que Ha quedado muy bien Con 0.15 Entonces Mi altura Ya no va a ser de 2.65 Sino va a ser de 2.5 Menos La altura que le di al piso Muy bien ¿Correcto? Entonces ¿Qué sigue? Ya hice los muros Ya hice el piso Y ahora sí voy a hacer Voy a poner Los componentes O también en Revit Se le conoce Como las familias ¿Correcto? Vamos a poner Las familias Que vendrían Hacia las puertas Y las ventanas ¿Cómo ponemos Las puertas? Según nuestro plano Las puertas Va a haber uno aquí Ajá Hay de diferentes puertas Entonces Lo que yo voy a trabajar Es Puertas Me voy a arquitectura Puertas Y aquí yo tengo Todas las puertas Que Que me da Revit ¿Correcto? Pero lo que yo necesito Es cargar Otros tipos de puertas Yo aquí tengo Otras puertas Que si ustedes gustan Yo les voy a pasar Para que ustedes Puedan trabajarlo También de una forma Diferente Pero si no Trabajamos con Las estándares Que me da El mismo programa La familia Que me da Revit Entonces Si yo quiero Trabajar con puertas Externas Eso también Ustedes van a preguntar Porque lo que Algunos queremos Es trabajar Con puertas Externas Que yo tenga Que yo haya descargado Familias Y las Como las trabaje En el caso De las puertas Si se va a complicar Porque yo les sugiero Que hagan esto Si quieren puertas Eligen puertas Y cuando elijo puertas Me voy aquí A la opción Que diga Cargar familia De puertas Ya Entonces me llevo Por defecto La ruta de puertas Yo voy a ir En mi caso Voy a ir a la opción Que diga Spanish Correcto Estas si son por defecto Yo tengo otras Que están en otra ruta Pero vamos a ir aquí Ya A Spanish Y me voy a ir A puertas Y cuando estoy en puertas Yo voy a elegir Las puertas Que A ver Si Bueno Puede ser esta La de panel Si Correcto Si quiero O si no Yo voy aquí Si Tengo más opciones Pero Basta con esa Si Correcto Basta con la de panel Acá está Voy a darle a abrir Correcto Vamos a irle a aceptar Bajo con esto Y ya Tengo la puerta Y solamente la pongo aquí Pero acá hay un detalle Ya elegí la puerta Ya vamos a suponer Que la voy a poner Si Vamos a suponer La voy a poner Ya está Miren lo que va a pasar Cuando he puesto esta puerta Ahí está Miren Me voy a 3D Ahí está la puerta Miren Esta es mi puerta Ajá Es al revés ¿Verdad? Claro Está al revés Correcto Está al revés Mi puerta Voy a ponerle clic aquí Y acá hay un botoncito Ajá Y ahí está Entonces Es lo bueno De Revit Es que con estos botones Yo Le doy reflejo O si no Los cambio de orientación En este caso Vamos a ver Dice Que aquí está O sea Tiene Este es así Correcto Ya está Así Y la Con la Tecla de desplazamiento Derecha Lo que hago es Ah Me dice que ya chocó Al Ajá Al mod Ahí está Vamos a girar Nuestro Shift Y la red Y el mouse Y ya tenemos La puerta Asignada Pero Este es siempre Cuando quiera Poner una puerta Ya Voy a borrarla Voy a elegir Puertas de nuevo Cuando yo quiero Poner una puerta Porque también Tengo las puertas Normales Acá están Las puertas Normales Ahí está Me voy a Siempre aquí Más rápido Yo puedo poner Mi puerta acá Una puerta Por defecto Que viene con Revit Ahí está Mi puerta Me voy a 3D Y ya tengo la puerta ¿Sí? Pero acá hay un detalle Pues ¿Cuál es el detalle? ¿Correcto? Voy a poner puertas ¿Sí? Ojo con lo que he hecho He ido a puertas Me he ido a cargar Más familias Y tengo puertas externas Me he ido a mi ruta Y en la ruta En base Estas son las puertas Que trae por defecto Si traigo una puerta externa Yo tengo que irme aquí Buscar mi ruta Donde están mis puertas Elegirlas E insertarlas Como lo hemos hecho Pero que hay algo También interesante Que ustedes deben saber El proyecto Me dice que hay puertas De ancho de 1 De 80 De 90 De 80 Y la puerta del baño De 75 O sea Tengo de 1 De 90 De 80 De 75 Tengo 4 tipos De puerta Y lo que voy a hacer Aquí es Crear mis puertas En base A qué cosa A los anchos Si no imagínense Voy a estar haciendo Una para cada uno Para hacer eso Elijo mi puerta En este caso Voy a elegir esta Me voy aquí A editar tipo Y cuando edito El tipo Primero lo duplico Y le voy a poner Puerta 90 Perdón Puerta de 1 Para que sea de 1 Aceptar Y aquí hago los cambios El grosor Aquí En contas El grosor de la puerta Es 0.15 Porque es el tamaño De la pared La altura Es de 2.1 Mis puertas Van a ser todas De 2 metros Y mi ancho Al que viene Es de 1 Correcto Ancho de 1 La principal Una vez que he puesto Estas características Le doy a aceptar Y ya queda Mi puerta 1 Correcto Entro con la misma puerta Edito el tipo Duplicar Y le pongo Puerta 90 Acá las que son De 0.90 Aceptar Cambio acá Es lo mismo En todo Pero acá le pongo 0.90 Aceptar Y ya tengo Mi puerta De 90 Si Editar Editar Duplicar Puerta 80 Y cambio acá En anchura 0.80 Aceptar Voy a ir a editar Y le digo acá Duplicar Siempre Y acá sería Puerta 75 Aceptar Aceptar Y abajo Cambien el tamaño Cada rato Entonces le digo Puerta de 1 Esta va a ir aquí Pongo aquí Y luego con la flecha De desplazamiento De mi teclado Lo que hago es Primero Select Si Me pide que guarde El proyecto Interesante Miren Voy a guardar El proyecto Me pide Para seguir Continuando Trabajando Que yo Trabaje Con el proyecto Vamos a ponerle Proyecto Revit Proyecto Revit Junto Ya está Correcto Ojo que me ha pedido Que lo guarde Que bueno Selecciono la puerta Y voy a jalar A la derecha Con el teclado Desplazamiento Ya está Si Esta es de 1 Si me voy aquí Ahí está Con su altura Recuerden que Toda la altura Es de cuánto De De cuánto es la altura De 2.10 Pero aquí hay un detalle Miren La puerta está aquí Entonces lo que hago Para solucionar este problema Selecciono la puerta Me voy aquí Y le digo Que es 0.15 Porque Que tengo una altura De 0.15 Claro Porque desde ahí Comienza El piso Ahí está Ya le puse su altura Aquí Altura de 0.15 Interesante Ya está Me voy a nivel 1 Y comienzo Las otras puertas Aquí es de 0.90 Acá 0.80 Acá Ya está Fácil Entonces Si Entonces le digo acá Puerta Elijo mi puerta De 0.80 Lo voy a poner aquí Lo pongo En puerta Jalo a la derecha Porque está Elijo la herramienta Selección Jalo a la derecha Un poquito Y ahí está Ajá 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 Jalo a la derecha Para que ya está Y la puerta Como va a ser Correcto La puerta Que va a ser Dice acá Si yo me voy a 3D Tengo aquí Mi puerta Ajá Correcto Vamos a poner esto Esta puerta Es de 0.80 Voy a puerta Y le digo Puerta de 0.80 Voy a editar Si está bien De 0.80 Entonces El detalle Está en el muro Ajá Ahí está Si Preciso Le había puesto mal Correcto Hay que tener cuidado Cuando pongamos la puerta Ajá Es lo que dice El plano Esto lo voy a ver aquí Voy a ver aquí Si Dice que El ancho Que tiene que ver Es de 0.80 De aquí Hasta aquí Falta un Ajá Lo que voy a hacer Es seleccionar Este muro Con Shift Este muro Este muro de aquí Y este muro de aquí Y lo que voy a hacer Es mover la derecha Un centímetro más Ahí está Correcto He seleccionado Este de acá Con Control Este de acá Y he movido Un centímetro Con la flecha Entonces Ahora sí Voy a Arquitectura Voy a Puerta Y ahora sí Debe quedar así Ajá Debe respetar Todo el margen Del muro Exacto Ahora sí Ya está Claro Escape Me voy aquí Ya está Pero la puerta Dice que es Para adentro Y el marco Va en este lado La pared Perfecto Ahí está La puerta De 0.80 Ya está listo Exacto Si Si me voy aquí Y a 3D Y a 3D Ya tengo Este de acá Y lo único Que faltaría Sería Seleccionar la puerta Y darle aquí En su Altura 0.15 Para que se eleve Y esta Quede más arriba Perfecto Ya quedó Muy bien ¿Qué más sigue? La de 0.75 Aquí Me voy a Puerta Elijo acá 0.75 Y la coloco aquí Exacto Ya está Esto va a cambiar Selección Giro Exacto Y para adentro Perfecto Y le doy 0.15 Recuerden siempre La altura Para que la puerta Se eleve Y no coge El suelo Ya está Acá de 0.90 Cojo la puerta 0.90 Y la coloco Acá Perfecto Y solamente Lo que hago Es rotar Flexiono Y roto Perfecto Selecciono Selecciono la puerta Y le digo 0.15 0.15 Perfecto Ya está Y pongo Las dos puertas Que faltan De 0.80 Y de 1 Puerta de 0.80 Puerta 0.80 Aquí Ya estamos El marco Va al revés Selecciono El marco Al revés Y luego Voy Puerta De 1 Ah perdón Esta puerta No le había dado La altura Acá está 0.15 Ya está Arquitectura Puerta De 1 Estaba acá Ya está Ajá De 1 Selecciono Y le digo 0.15 Ya está Arquitectura Puerta ¿Cuánto es esto? De 0.90 Puerta 0.15 Ya está Ah De 1 lo había puesto A ver Correcto Si de 1 Perdón Esta puerta No está Tiene que ser Puerta De 0.9 Ya está Muy bien Y le pongo 0.15 Perfecto Y si me voy A 3D Ya tengo Todas las puertas Colocadas Con su tamaño Y todas listas ¿Correcto? Muy bien Pasamos ahora A poner las ventanas En el caso De las ventanas Igual ¿Correcto? Aquí es 1, 2 y 3 Ventanas ¿Correcto? Entonces Me voy a ventana Elijo la ventana Que yo deseo ¿Si? En realidad La que ustedes desean ¿Si? Ponen la ventana Se van a la opción Cargar familia Y suben aquí Y buscan ventanas Cualquiera de estas Que les guste Les guste a ustedes Pueden colocar ¿Correcto? Esta Puede ser una doble Ya vamos a poner esta ¿Si? Cualquiera de estas Que les guste Vamos a poner esta ventana Aceptar Vamos a ver Que cargue la ventana Y Lo pongo acá ¿Correcto? Si yo me voy a 3D Mi ventana va a ser esta ¿Correcto? Ahí está Todavía no le hemos dado propiedades Ajá Es al revés Claro Es al revés Ya está No se preocupen Selecciono Giro acá al revés Ahí ya Giro Y lo que voy a hacer Es darle sus propiedades Voy a editar tipo ¿Recuerda? Y acá le pongo así ¿De cuánto es el ancho? Esta ventana de 2 Esta es de 2 Un ancho de 2 Una altura de 1.4 Vamos a darle Ya está Nada más Ancho de 2 Y altura de 1.4 Vamos a modificar Aplicar y aceptar Y vamos a ver Que la ventana está aquí Yo me pongo en 3D Tengo Estas características De mi ventana ¿Correcto? Si Bueno ¿Correcto? Está muy ancho Es lo que nos piden Ya Entonces si no nos gusta Vamos a eliminarla No hay problema Si Estamos Aquí Ventana Vamos a cargar Otra ventana Que se adapte Mucho mejor a esa Había una Que era doble Acá Vamos a ver Si está doble Vamos a darle Aceptar Vamos a Describir la versión Que está en la versión Antigua Y vamos a Colocarla Vamos a ponerla Aquí Ajá Ahí está Medio Ya está Si Esta ventana Si es Esta Correcto Ajá Está bien Ya está Vamos a ver Que tamaño Tiene Que es importante Editar Selecciono la ventana Edito De 2 De 1.4 Ajá Correcto Ahí está Si Ya tiene Las características Que lo puse Correcto A ver Vamos a A eliminarla Vamos a Buscar otra Ventana Vamos a cargar Si Ha quedado Con esa Vamos a ver Esta doble Aquí Ajá Ahí está Listo Elegí otra Ventana Es al revés Vamos a rotar Con Shift Ajá Ya está Bien El problema Ajá Revisionamos Vamos a editarlo Anchura Está bien Alto Está bien De 2 Me dice Y de 1.4 2 de anchura Las medidas Que nos piden El proyecto Ahí está Ancho de 2 Y ahí está Correcto Y esta sí Vamos a Ajá Un poco Hasta aquí Hasta la altura Con Shift Con Solo con Con la Con la Tecla de desplazamiento Hacia abajo Muy bien Queda ¿Está bien? Y ahora sí Vamos a poner Las otras dos ventanas Más En este caso Voy a elegir Una ventana simple Por defecto Una de estas A ver Ajá Estas Esto es lo que habíamos puesto Ya No hay problema Vamos a poner esta Aquí Son menos aquí Para que Nos vea Una anchura Diferente Vamos a poner aquí Vamos a seleccionar Vamos a decirle Editar tipo De que tamaño Son estas Es de 1.5 Anchura 1.5 Y altura De 1.4 De 1 Nada más ¿Correcto? De 1.5 Y 1 Como ambas son iguales Le va a afectar A los dos Los cambios Miren Ahí está Si me pongo aquí Ya tenemos Las ventanas aquí Puestas Exacto Y Ahí está Perfecto Ya está Ya hemos puesto Las dos ventanas En realidad Ustedes pueden ponerle El mobiliario Que gusten Ustedes bajan Familias Descargan de internet Y van poniendo Sus proyectos Eso es lo que nos pide Este proyecto Número 1 Si Ahora si Vamos a ver Las etiquetas Vamos a ponerle Materiales A nuestras paredes Para que sea Un poquito Más interesante A la hora de imprimir Nuestro plano En 2D Vamos a seleccionar Esta pared Correcto Vamos a ir a Editar Tipo Y luego Vamos a ir aquí A editar Correcto Voy a seleccionar Esta opción Aquí De Materiales Puedes activar Lo material estructural Puedes seleccionar Aquí El material En los 3 puntitos Y vamos a ver Vamos a poner En hormigón Regla de arena Cemento Vamos a poner Ese material Ustedes pueden poner O el Por defecto Pero vamos a ir aquí Donde dice Patrón de corte En primer plano Vamos a ponerle Un color De relleno uniforme Correcto De color negro Nada más Vamos a aceptar 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 Y vamos a ver Aquí Si me pongo En 3D Miren Vamos a ver Que tenemos Este de acá Si me pongo En realista Vamos a tener Que guarde el proyecto Vamos a tener Esto de acá Si Que ha pasado Que lo ha puesto Como si fuera Vidrio Los muros Correcto Y vamos Y vamos acá Vamos a cambiarlo Correcto Vamos a ponerle Un hormigón Si Vamos a ir acá Editar tipo Recuerden Vamos a editar Aquí Vamos a ir a Y vamos a dejarlo En hormigón en arena Está bien Hormigón en arena Vamos a cambiar El primer plano De corte Aquí Color negro Aceptar 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 Y aceptar Y vamos a ver Si nos ponemos En 3D Tenemos esto Correcto Si Está bien Huesto este material Si me pongo Aquí En alto Ya voy a tener Este de acá Exacto Entonces ya Más o menos Nuestro plano Ya está listo Pero faltaría Darle los detalles Y los detalles Son como tienen acá Los nombres Comedor Cocina Vamos a seccionarlo Eso como lo hacemos Lo hacemos con etiquetas En Revit Es muy interesante Las etiquetas O tag También se lo conocen Sirven para Asignar los nombres Entonces vamos a ir A arquitectura Vamos a ir a habitación Y por ejemplo Vamos a poner La primera etiqueta Acá Cuando lo pongo La primera etiqueta Correcto Ojo con esto Ya está puesta Yo voy a ir Seccionando A todas Partes De mi proyecto Ojo con esto Aquí Después voy a ir aquí Y lo voy seccionando ¿Por qué no de aquí? Vamos a ponerlo aquí Ya está Más o menos aquí Y ya tengo Pero acá hay un detalle Correcto Si yo quiero Que Ahora Mis etiquetas En este caso Mi etiqueta Voy a seleccionarla Si Cuando ya está seleccionada Me voy a ir acá A editar tipo Y le voy a decir Que cosa Que no me muestre El número Pero si me muestre El área El área Ojo Que me quite el número Pero que si me muestre El área Entonces ya tengo esto Correcto Pero que pasaría Si está muy lejos ¿Verdad? Está muy feo Está muy distanciado ¿Cómo hago esto? Selecciono Correcto Ya seleccionada La etiqueta Y me voy a editar Familia Cuando me voy a editar Familia Va a aparecer esto Entonces Este número Lo pongo a un lado El volumen También lo pongo a un lado Y esto de acá Lo voy a colocar Casi cerca aquí ¿Correcto? Cuando ya he hecho Ese cambio Yo le voy a decir Cargar proyecto Sobre escribir Y ya tengo Esto de acá Que así Quiero tener Pero también me doy cuenta Que cuando he puesto Las etiquetas Acá dice Comedor sala Y acá dice patio ¿Cómo hago ese cambio? Interesante Esto vendría a ser aquí Esto de aquí Lo voy a poner Un poquito más arriba Y voy a utilizar Aquí En arquitectura En el grupo Habitación y área Separador de habitación Entonces lo que hago es Separo la habitación Hasta aquí Para detener otra sección ¿Correcto? Separado Entonces ya tengo otra área Si me voy a ir a arquitectura Habitación Se va a detectar ¿Correcto? Como si este fuera otra área ¿Está bien? Ya está Escape Muy bien Y si también quiero Hacer El patio De igual forma Igual me voy a arquitectura Separador de habitación Y lo que hago es separar De acá Y lo que hago es separar de acá Hasta acá Ya está En arquitectura Me voy a habitación Y en habitación Me voy y lo pongo acá Exacto Escape Y miren lo interesante Que va Y lo único que hago Es cambiar los nombres Comedor Sala Comedor Acá Sala Aquí va a ser Cocina Ajá Salgo Ajá He entrado Doble clic He entrado a la etiqueta Acá es Cocina Ya está Cocina Patio Dormitorio Dormitorio Baño Ajá Cocina Patio Habitación Uno Acá no Acá es Servicios Higiénicos Ya está Aquí es dormitorio Uno Dormitorio Dos Habitación Y acá es Jardín Y de esta forma Por ejemplo Estoy Acabando de darle Las etiquetas Necesarias Si gusta Le ponen Habitación O si no Dormitorio Pero ya le estoy Poniendo las etiquetas Dormitorio Correcto Ya estamos Si Ajá Tratamos de ponerlo Exacto Ponemos con la Reemplazamiento Ya está Y bueno Ya estamos aquí Ajá Y muy bien Ya tenemos Ya etiquetados Los nombres Correcto Interesante Entonces Una vez que ya ustedes Ponen Colocan Un mobiliario La cocina El comedor La mesa Hay que descargar Las familias de internet Y luego Colocarlas Y vean que es muy fácil Así como pusimos La puerta Las ventanas O sea Revit me da esa opción Por eso es que Revit Es muy interesante Lo que nos falta Es hacer el techo Como vamos a hacer el techo Vamos a irnos al nivel 2 Claro Tenemos que ir al nivel 2 Para recién hacer el techo Correcto Vamos a ver que Se ha puesto de un poco plomo Y lo que vamos a hacer ahora Es utilizar dentro de la arquitectura Lo que es un suelo Recomiendo eso Vamos a hacer un suelo Y vamos a dibujar nuestro techo En base a lo que nos pide nuestro proyecto Con una abertura Aquí en el patio Y otra en el jardín Y eso lo vamos a hacer con líneas ¿Correcto? Mediante líneas Lo que vamos a hacer es Dibujar nuestro techo ¿Correcto? Nuestro techo Hasta acá Muy bien Y lo que vamos a hacer es Dibujar nuestro techo Exacto De la forma Que nosotros podamos Exacto Y ya tenemos listo nuestro techo ¿Correcto? Vamos a darle un clic aquí En finalizar la edición Si se desea que los muros suban hasta el nivel No Le pongo no Y ya tengo mi techo listo Si me pongo en 3D Voy a tener esto ¿Qué faltaría? ¿Qué cosa? Darle la altura Pues de Ojo Miren con esto Miren que ha pasado Está aquí Mi techo Entonces yo le voy a decir Que esto Tenga 1.5 De altura Vamos a poner 1.5 Nada más Ojo Miren Ahí está Miren cuánto es elevado Esa es la altura Vamos a ver Pero lo primero que voy a hacer Es el grosor ¿Correcto? Voy a editar Techo Voy a editar Y le voy a poner Que mi techo sea 0.3 0.3 Va a tener mi techo Vamos a aceptar Ese es el grosor De mi techo Y en su altura Desfase Vamos a poner 0.3 Vamos a poner acá 0.3 Y vamos a ver Que ya El techo Tiene su altura De 0.3 Con su grosor De 0.3 Fuera Ya tenemos Nuestro techo Listo y terminado Ahí está Con la altura Que viene para su patio Y para su jardín Repto Entonces hasta aquí Y hemos terminado Nuestro techo ¿Está bien? Entonces ¿Qué pasaría Si quiero seguir trabajando? Si quiero seguir trabajando Lo que hago es Solicione el techo Aquí en la pestaña de modificar Hago clic en la opción Dice ocultar elemento Oculto elemento Y trabajo Lo que yo guste Ahí está Si quiero volver a poner El techo Lo que hago es Irme abajo Y hacerle clic aquí A este botón Estos lentecitos Ahí yo voy a poder Restablecer Si yo quisiera En este caso ¿Por qué no me selectivo? Porque Ahí el techo está oculto Entonces lo que vamos a hacer Es clic en el foquito En el foquito Yo puedo ver Los objetos que están Ocultos En este caso El techo Porque está de color rosado Selecciono el techo Clic derecho Sobre el techo Y le digo Mostrar vista Elementos Como ven Ya dejó de ser oculto Pues activo Y ya mi techo ha salido ¿Cierto? Bueno amigos Este es nuestro primer video De nuestro curso Con Revit ¿Si? Para principiantes Espero que Les haya gustado este video Hayan aprendido Y bueno Les suscriban a nuestro canal Cuídense